Vamos a dar la información de lo que se discutió y decidió tanto en la reunión que hacemos de seguimiento a la territorialización de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana que es un plan que venimos desarrollando desde el Ministerio de Defensa más o menos desde mediados del año en un propósito de articular nación y territorio bajar esa política pública de seguridad, defensa y convivencia ciudadana a lo concreto, real en los territorios con lo que además hemos venido asumiendo compromisos de esas acciones que se van desarrollando y hacemos un seguimiento de esos compromisos de esas actividades desarrolladas Era el propósito entonces de la reunión inicial esta mañana y revisamos en esa reunión de seguimiento revisamos los temas que hemos venido tratando para estos departamentos de Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Baupés y Bichada respecto de las economías ilícitas en qué va la lucha de la fuerza pública pero también en el compromiso de todas las autoridades territoriales en la lucha contra las economías ilícitas y revisamos la minería ilegal los cultivos ilícitos, el tema del narcotráfico la deforestación, los problemas de extorsión sobre eso, en el balance que realizamos y que luego completamos en el Consejo de Seguridad que dentro de esta misma actividad de seguimiento pero con unas anotaciones particulares realizamos qué se ha hecho en tema de narcotráfico qué se ha hecho en tema de control de minería ilegal y la necesidad que fue un compromiso además de estos, de los mandos regionales como ha sido en todo el país un compromiso de los mandos nacionales tanto de fuerzas militares como de policía nacional de redoblar los esfuerzos en la lucha contra las economías ilícitas en algo que quedó suficientemente claro en este Consejo y es que el hecho de existir acuerdos de cese al fuego respecto de las disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional dos organizaciones que tiene presencia en estos territorios el hecho de existir el cese al fuego no significa que no se adelanten las acciones indispensables en cumplimiento de las obligaciones constitucionales ilegales contra las finanzas criminales y decíamos por el contrario en estas circunstancias la fuerza pública tiene que hacer lo que denominaba yo como una arremetida contra las economías ilícitas que diera cuenta de las grandes utilidades que de esos negocios también en esta región tienen las organizaciones armadas ilegales que ha habido resultados en cuanto a incautación de cocaína a destrucción de laboratorios pero que a incautación de insumos pero que es indispensable incrementarlo en los niveles máximos posibles insisto aún con las organizaciones con las que existe cese al fuego lo cual implica suspensión de operaciones militares ofensivas evitar la confrontación armada pero incrementar las operaciones de control en cuanto a las finanzas criminales de las que derivan pues tantas utilidades estas organizaciones se trató también otro de los temas de seguimiento y consejo de seguridad la instrumentalización de la población algo que hemos visto en muchas regiones del país y también en varios de los departamentos que comprenden esta región que definimos para la política de territorialización como en muchos territorios las comunidades son presionadas utilizadas por organizaciones ilegales inclusive para realizar actos contra la fuerza pública esto de hacer que salga de determinados territorios o de impedir que cumplan con sus obligaciones constitucionales y definimos acciones dada también la naturaleza de la composición de de esta de este consejo de seguridad podríamos decir ampliado a la territorialización acciones que deben desarrollarse también respecto de comunidades y en ese especial relacionamiento en el que hemos insistido desde el inicio de este gobierno de la fuerza pública con las comunidades es indispensable que las comunidades sientan en la fuerza pública su protección su seguridad su compañía como es indispensable también que las comunidades den a la fuerza pública brinden seguridad y confianza y que en esa gran relación fuerza pública población podamos derrotar toda manifestación delictiva de las organizaciones armadas ilegales pero también del crimen organizado acciones que se deben desarrollar por ejemplo desde la colaboración tan notoria de las fuerzas militares en acciones integrales para acompañar a las comunidades en satisfacción de necesidades que se tienen en el desarrollo de eventos lo que ha significado en mucho y por la armada la atención en salud en los recorridos que se hace a través de los ríos en los recorridos de estos territorios para llevar también atención médica pero las actividades con las comunidades las actividades culturales o deportivas la asistencia que puede prestar a las comunidades en fin todo lo que constituye ese concepto de acción integral en lo que es indispensable fortalecer también como una manera de mostrar nuestra fuerza pública que está con las comunidades al servicio de las comunidades por el mejoramiento también de sus condiciones de vida la subdirectora del bienestar familiar que estuvo igualmente la subdirectora general del bienestar familiar que estuvo igualmente en esta reunión definió nos explicó de los programas que a cargo del bienestar familiar en la relación que tiene con ministerios de educación de cultura con el ministerio de tecnologías con el ministerio de deportes las acciones que desarrolla en beneficio de la juventud y de la infancia en general en el país pero en concreto acciones para desarrollar en este territorio hablamos del tema del reclutamiento forzado que es una preocupación en todo el país en todo el país donde hay presencia de estas organizaciones todas pretenden alimentar la guerra con menores que en todo caso para nosotros son menores que no prestan consentimiento válido ni siquiera cuando aparentemente expresan su voluntad de vincularse con esas organizaciones todo reclutamiento de un menor de 18 años es un reclutamiento forzado y desde esa convicción y desde esa convicción nuestra revisamos también como se ha presentado nos han señalado de acciones de algunos de algunas de las organizaciones armadas ilegales en procesos de reclutamiento aunque en general podríamos decir con excepción de dos departamentos la mayoría en esta región no presenta situaciones de gravedad como hemos podido constatar en otras regiones del país sobre este particular pero de nuevo también aquí respecto al reclutamiento forzado esto de tener ofertas para la juventud y que haya ofertas no solo desde esta perspectiva sino de una presencia integral del Estado que haya en educación en deportes en vivienda en empleo la posibilidad que los jóvenes puedan dedicarse a actividades productivas para ellos productivas en cuanto a su formación personal o en cuanto a sus capacidades económicas en la obtención de recursos es indispensable como un mecanismo también para irle restando esas bases que organizaciones ilegales pueden tener en la en la juventud miramos el tema del homicidio una rebaja importante en general en el homicidio en toda la región tal vez todos los departamentos registran una disminución en el número en esos índices aunque registramos la situación que se presenta en Villavicencio estuvo el secretario de gobierno del meta en representación del señor gobernador planteó de las dificultades que hemos advertido y de las acciones además que se han adelantado sobre este aspecto especial homicidio pero también hurto y extorsión en el departamento del meta que fueron también otros de los de los temas de de revisión en este consejo tuvimos algo que es la preocupación de la comunidad particularmente en puerto carreño el tema de la energía eléctrica estuvimos asistió igualmente eh viceministro de de minas y energía que ofreció una solución inmediata muy pronto podrá desarrollarse la la propuesta que él formuló en cuanto al traslado de unas plantas de de dos plantas que se haría prontamente con el acompañamiento para ese traslado de de la fuerza pública el el ejército en el apoyo para en la desinstalación de otro sitio donde se encuentra y su traslado a a puerto carreño pero que además se requiere una acción más definitoria para soluciones a mediano y a largo plazo en ese sentido inclusive nos reunimos con sectores de la comunidad representantes ya posteriormente eh concluidos estos estos consejos nos reunimos con representantes de de la comunidad líderes lideresas con las que tratamos no sólo ese tema de la el tema de la energía sino además lo que las complicaciones que tienen en materia de seguridad por ejemplo el sector comercio por la proliferación de las extorsiones o el boleteo sobre lo que en el consejo de seguridad se había planteado de parte del subdirector general de la policía el general zapata y también de parte del general giraldo comandante general de las fuerzas militares el establecimiento de parte de fuerzas militares de un gaula militar para bichada que hace parte de un programa general nacional de fuerzas militares en el incremento de sus efectivos en algo que las fuerzas militares han denominado como plan 16.000 en incremento de efectivos para todas las fuerzas militares en ese número de 16.000 nuevos soldados profesionales y entonces que eso da capacidad para la instalación de un gaula un establecimiento de un gaula militar en bichada pero lo mismo el general zapata respecto del gaula de la policía en su fortalecimiento y en la presencia de más efectivos en toda la región en los departamentos mencionados que durante este año ha tenido un incremento nos informaba de 753 uniformados y que tendrá 60 más adicionales en enero con algo que tenemos que solucionar también y es en cuanto a la vigilancia electrónica los comerciantes en la reunión que les mencionaba plantearon la necesidad por ejemplo de las cámaras de vigilancia sostuvimos sobre eso que ha sido de la preocupación del ministerio de defensa no sólo para este departamento o para las capitales en esta región porque naturalmente las cámaras están mucho más en lo urbano en las capitales de los departamentos de esta región sino en todo el país la la preocupación que tenemos por la falta de mantenimiento que en muchas ciudades existe por la falta de cámaras también que se presenta en muchas ciudades y que con los alcaldes electos con los nuevos presupuestos que obtiene Fonsecón en el ministerio del interior pero también con los planes de seguridad que en los que participará es la el ofrecimiento que se ha hecho ya a nivel nacional la la policía nacional y las fuerzas militares la posibilidad de definir necesidades específicas que estén contenidas en los planes de seguridad en los planes de gobierno de los alcaldes en las nuevas administraciones que este tema de las cámaras va a tener una particular atención estos fueron en general los los puntos que se trataron la conveniencia de establecer un mapa real de necesidades en el incremento de capacidades por ejemplo para el control de los ríos sabemos la importancia que tiene para esta región el transporte fluvial pero especialmente la seguridad en ese transporte fluvial la seguridad que que brinda la armada con su fantería de marina y entonces ver cómo incrementar las capacidades en general de la fuerza pública en el territorio para que logremos no sólo propiciar seguridad sino también incrementar como decía inicialmente en nuestras operaciones la eficacia en nuestras operaciones contra la criminalidad organizada contra los grupos armados ilegales contra las finanzas criminales las 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 Gracias.